Bienvenidos a su canal Show Viral con las noticias de última hora. Nueva información sobre el estado crítico de Vicente Fernández. Si quieres enterarte al mínimo detalle, te pido que mires este video hasta el final y te suscribas a este canal, activando la campanita. Subimos videos todos los días. Comencemos. La tarde de este lunes 30 de agosto se dieron a conocer los avances sobre el estado de salud de Vicente Fernández, quien lleva 24 días en terapia intensiva, recordando que a pesar de estar estable y en recuperación, su estado de salud actual es crítico. De acuerdo con los médicos tratantes, aunque el cantante ha presentado mejoría desde su ingreso al hospital, el pasado viernes se le tuvo que colocar una sonda de alimentación especial, el estado actual del señor don Vicente Fernández Gómez es en un estado estacionario. Se mantiene muy estable. La noche del viernes, derivado de las secuelas de su enfermedad, la incapacidad para poder realizar una deglución efectiva y por el tiempo de evolución, fue necesario realizar la colocación de una sonda de alimentación especial, denominada gastrostomía, informó el médico internista Luis Alberto Gómez, asimismo. Indicó que el procedimiento se realizó de manera rápida y sin compilaciones para la salud del cantante, de 81 años. Es una sonda que se coloca directamente sobre el estómago por mínima invasión. El procedimiento se llevó a cabo sin ninguna complicación, sin eventualidades. Al momento se utiliza realizando una alimentación por esa vía, todo eso con el fin de dar confort y retirar la sonda de alimentación que tenía por la nariz, agregó. Además, informó que en la cuestión neurológica, el charro de buen titán, se mantiene despierto y que, constantemente se le están realizando estímulos, tanto por la familia como por parte del personal. Asiente con la cabeza y con la mirada. Se mantiene estable en las cuestiones pulmonares y mantiene un poco más de respiración espontánea. Por último, el médico enfatizó que Vicente Fernández está estable en cuanto a cuestiones cardiovasculares, mientras que en relación a temas urinarios, dijo, no ha mostrado datos de infección, e insistió, al momento, el señor Vicente se mantiene muy estable. Niegan que intruso haya ingresado a la habitación de Vicente Fernández por otro lado, Ever Arturo Rodríguez, director general del hospital. Country 2000 habló sobre el supuesto ingreso de una persona hasta la habitación de Vicente Fernández el pasado fin de semana, detallando que la noticia que trascendió fue totalmente falsa. En días pasados circuló la noticia que se había violado la seguridad en el hospital y que una persona había llegado a su habitación, una persona desconocida. Eso no es cierto. Nuestras medidas de seguridad, con todos los pacientes, son las adecuadas, aseveró. Además, anunció que debido a la evolución que ha tenido el intérprete de música ranchera, las actualizaciones sobre su estado de salud se harán a través de un boletín cada tres o cuatro días de ahora en adelante. Así que si quieres seguir al tanto de la salud de este gran artista, recuerda suscribirte a este canal. Nos vemos en una próxima.